Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Me llamo Victoria Beliacova y estoy muy emocionada de presentaros a nuestro invitado especial, el señor López García Alberto, el administrador de asesoría Logar SL. Es una empresa con trayectoria de 23 años en el área fiscal, contable y laboral. Nosotros somos empresa How to Spain, también somos clientes de esta asesoría y estamos muy encantados con el trabajo que realizan para nosotros. Estoy segura de que las respuestas de nuestro invitado especial serán útiles para todos los que quieren saber la diferencia entre ser una autónoma y constituir una sociedad limitada. Hola Alberto, muchas gracias por estar aquí y por ayudarnos a responder a preguntas de nuestros suscriptores. Muy bien, pues vamos a ver. Bueno, pues vamos allá. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre ser autónoma y constituir una sociedad limitada. Alberto, te quería preguntar, para nuestros suscriptores digo que tengo una lista de preguntas para no perder nada. Me gustaría preguntarte cuál es la principal diferencia entre un autónoma y una sociedad limitada en términos de responsabilidad legal. Bueno, pues mira, básicamente la diferencia fundamental es que un autónomo en el ejercicio de su actividad responde con todo su patrimonio personal, ya no empresarial sino personal, ante una posible deuda o ante una posible responsabilidad. Mientras que las sociedades o las entidades mercantiles solamente responden con los bienes que hay dentro de la sociedad limitada, lo cual permite tranquilizar mucho al empresario a la hora de tener un pequeño fracaso en cuanto a la actividad de la empresa o no viabilidad de negocio o cualquier cosa. Ahora bien, esa no responsabilidad de la que hablo yo por parte del administrador de una mercantil es así siempre y cuando ese administrador haya actuado de buena fe. Es decir, si el administrador no ha actuado de buena fe, no ha hecho las cosas correctamente y ha llevado a la sociedad a una situación económica mala a consecuencia de que él no ha administrado bien esos bienes de manera fraudulenta, incurrirá en una responsabilidad penal o civil en este caso. Estos errores administrativos tienen que ser conscientes siempre. Sí, tiene que haber una mala fe, un dolo. ¿Sabes lo que significa eso? Es decir, si yo como administrador, mi capacidad intelectual no ha sido suficiente para llevar a buen puerto esta sociedad, no pasa nada. Ahí no ha habido una mala fe. Una mala fe me refiero a que haya habido un encubrimiento de operaciones que no se hayan declarado de manera consentida o llevar a un alzamiento de bienes para desviar una descapitalización de la empresa para su uso propio o de un tercero, eso sería mala fe. Vale. ¿Y un juzgado va a justificar que era consciente y mala fe o será solo por ser un tonto? Seguro, eso es muy fácil de demostrar. Si no hay ninguna prueba fehaciente de que él ha llevado a cabo una mala gestión en cuanto para un lucro personal suyo o de un tercero a unas habiendas que eso era muy malo para la empresa, pues no pasa nada. En este caso se presentaría un concurso de acreedores o un cierre patronal y no pasaría nada. Vale. Es muy importante para mí porque tenemos sociedad limitada y soy administradora. Por eso estoy muy agradecida a Lumberto por explicarme todo. Quiero decir que antes colaboramos con otra asesoría y tuvimos muchísimos errores. Y ahora entiendo que podría pagar tantas multas. Madre mía. Vale. Y hablando de ventajas fiscales, ¿podrías explicarnos un poco sobre la diferencia? Básicamente, en cuanto a las ventajas fiscales, prácticamente es lo mismo. La única manera es que el autónomo es aquel pequeño profesional que su tamaño de empresa es reducido o que empieza en ese momento y sus necesidades ahora son muy pequeñitas y tributa por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y las sociedades son aquellas entidades mercantiles en la cual una, o sea, dos personas o más se tienen que unir para poner en común capital, bienes o conocimiento para poder desarrollar un bien común. La fiscalidad de las sociedades está sujeta al impuesto sobre la renta, perdón, al impuesto sobre sociedades y los autónomos al impuesto sobre la renta. Pero en cuanto a IVA prácticamente es lo mismo. Ahora bien, las ventajas fiscales es que como el autónomo en teoría tiene un volumen de negocio mucho más cortito y mucho más simple, hay una simplificación, valga la redundancia, de las obligaciones contables y mercantiles al autónomo respecto de las sociedades. Es decir, el autónomo le permite llevar un sistema de control mucho más simplificado y más concreto que no a las sociedades mercantiles. Vale, pero mira, sociedades limitadas pagan 15% de... No, bueno, eso es un... El impuesto sobre la renta, te lo voy a decir así, aunque iba a hablar también en otro punto, pero lo puedo adelantar. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. Es decir, conforme vas subiendo de nivel, tu escala de tributación va siendo superior hasta el tipo marginal que es el 46%. ¿A partir de 19% o 21%? No, no, como de... ya, ya, es decir, como de 20... no entiendo. Si, por ejemplo, yo facturo, no sé, 20.000 euros al año, pago 19% de... No, no, si tú facturas 20.000, no es por lo que factures, sino por tu rendimiento neto. Es decir, ingresos menos gastos, tienes tu beneficio. Sobre eso es lo que se tributa. Entonces, en el impuesto sobre la renta, es muy importante porque eso es progresivo. Mientras que en el impuesto sobre sociedades, salvo algunas sociedades como si es de nueva constitución, que los dos primeros ejercicios tributan al 15%, o a partir de ahora, de este ejercicio 2023, las empresas que facturen menos de un millón de euros, en mes del 25%, que es por lo que se tributa en el tipo general, van a tributar al 23%. Pero, ganes lo que ganes, es hasta 300.000 euros, perdones, al 25%. A partir de 300.000 euros de beneficio líquido, pagarías el 30%. Y las empresas cuyo volumen de facturación sea menor de un millón de euros, pagarán el 23% solo. Y 15% para empresas nuevas, ¿no? De nueva creación, los dos primeros ejercicios. Los años, que somos nuevos. Por eso me pregunto, vale, dos años, 15%. Vale. Bueno, hay una peculiaridad que, sí, debe de ser los dos primeros años que tenga beneficios, y de que sea consecutivo, sí, una serie de... Pero bueno, sí, básicamente para que la gente que lo entienda, sí. Pero, por norma general, todo va a depender de, como ya diré en el último punto, de cuatro factores en común a la hora de decidirse si necesitas ser autónomo o necesitas una sociedad limitada. Es una elección muy difícil. Hay que meterte y entender tantas cosas. De hecho, en relación a los servicios de asesoría, ¿una persona se puede gestionar toda a sí misma? ¿O con un empleado dentro, o siempre hay que contratar una asesoría? Legalmente, yo hablo desde el punto de vista profesional, pero yo voy a ser, ante todo voy a ser persona y humano. Sí que se puede hacer, pero hoy en día en España es tal la normativa local, autonómica y nacional, que incluso nosotros los asesores fiscales tenemos que dividir el despacho en departamentos para ser buenos en todas las materias, porque si no te pierdes, es imposible. Entonces, una persona sola, ¿se podría llevar su contabilidad ahora fiscalizar las cuentas? Imposible si tienes que depender de un asesor fiscal. Si no es imposible, imposible. De hecho, si una asesoría comete un error y una empresa tiene que pagar una multa, ¿quién paga? ¿Una asesoría? ¿Una empresa? ¿Cómo funciona? Pues hombre, yo soy asesor fiscal y yo soy humano, y las personas cometemos errores, o si no las cometo yo personalmente, las puede cometer alguien de mi despacho. Nadie estamos exentos de cometer errores. Es cierto que la gente nos paga para hacer las cosas bien y no cometer errores. Pero si eso ocurre, nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil y debemos de cubrir eso por ley. Pero es que luego ya moralmente, si tú te has equivocado, al cliente no tienes que decirle nada, que simplemente ha habido un error, esto lleva implícito una sanción, que esa sanción yo me tengo que hacer cargo y ya está. Ajá, vale, porque me han dicho que si hay un error, por ejemplo, hay una multa, Hacienda te cobra de tu cuenta, y tú después, como haces un caso antejuzgado, para que una asesoría te pague, ¿cómo funciona esto? Eso ya es el caso extremo. Antes de que Hacienda te cobre de tu cuenta, primero te envía una carta diciendo que se ha cometido una infracción. Y si esa infracción tú no la ves correcta, tienes derecho a recurrir. Pero claro, es evidente si tú, por ejemplo, el típico error de que se ha presentado una declaración fuera de plazo, como hay veces que ocurre, que normalmente siempre es por negligencia del cliente, pero otras veces es por, pues no sé, porque en la asesoría se ha olvidado, o no sé, puede pasar cualquier cosa. Pues lo normal es que se haga cargo la empresa de pagar eso, y el asesor le restituya el dinero que ella ha pagado. Es normal. Ahora, otra cosa ya puede ser, no sé, algo más profundo como pueda ser incurrir en una responsabilidad, pero todo va unido. Es decir, el asesor fiscal, cuando le dice a su cliente qué es lo que debe de hacer, normalmente le tiene que decir qué es lo que hace dentro del abanico legal para que él no pueda incurrir en ninguna negligencia. Ahora bien, si el cliente no hace lo que hace el asesor y hace otras cosas, pues eso ya es indirectamente responsabilidad del empresario o del administrador. Pero básicamente cuando un asesor le indica algo, digo normalmente, a un empresario es por intentar pagar lo menos posible, pero dentro de la legalidad vigente. Y de hecho, Hacienda hace pruebas, ¿cómo se llama? ¿Requerimientos? No, cuando Hacienda te viene para comprobar todos los papeles, todos los impuestos. Vale, sí. ¿Cómo se hace? Eso es muy habitual. ¿Cómo se llama este proceso? Eso puede ser una simple comprobación de gestión o puede ser una inspección. Expección, expección. Inspección. Si la cosa es un poquito más compleja y más gorda, actúan los servicios de inspección, porque muchas veces los servicios de inspección tienen capacidad para comprobar todas las cosas. Sin embargo, los servicios de gestión solamente pueden comprobar cosas muy puntuales. Entonces, es muy normal, aunque yo entiendo que cuando uno recibe una carta de la agencia tributaria se ponga un poco de los nervios, pero tampoco hay que, si uno está tranquilo que ha hecho las cosas bien o casi bien, pues no hay por qué tener temor. Pero es normal que la agencia tributaria quiera comprobar el IVA, si te has deducido correctamente el IVA bien, si has aplicado bien las reglas de prorata, si es que procede, etcétera, etcétera. O el impuesto de sociedades o en la renta, si te has deducido bien cualquier cosa. Eso es normal. Entonces, muchas veces o diariamente el departamento de gestión te manda una cartita, diga a usted, preséntenos esta documentación para que nosotros comprobemos si eso es verdad. En muchos casos, más de lo que la gente se cree, se comprueba y no pasa nada. Ahora, si alguien se ha deducido algo incorrectamente, pues los servicios de gestión lo comprueban, si no se lo ha deducido, emiten una liquidación provisional, que llevará aparejada el pagar lo que en su día no se pagó, la sanción correspondiente y los intereses de demora de haberlo pagado tarde. ¿Y para Hacienda hay que buscar una razón para hacer inspección o se hacen como una vez en cuantos? Hombre, para que te venga la inspección... Los servicios de gestión muchas veces comprueban cosas aleatoriamente simplemente por comprobar que las cosas se hacen bien. Ahora, si vienen los servicios de inspección es porque previamente ellos han detectado algo que no está bien. Por eso hay que hacer todo de manera correcta. Entonces, si viene ya una carta de inspección, entonces sí que hay que levantar ya un poquito las orejas y estar preocupado, sí. Sí, sí, sí. Vale. ¿Y podrías mencionarnos, por favor, cuáles son los requisitos legales que deben cumplir los autónomos y las sociedades limitadas para poder ejercer la actividad? Muy bien. Pues mira, eso en relación con lo que hemos hablado en el punto primero, los autónomos, como tienen una simplificación en cuanto a los trámites, pues solamente les exigen llevar unos libros de ingresos y gastos. Que esos libros de ingresos y gastos valen tanto para liquidar el impuesto del IVA como para liquidar el impuesto sobre la renta. Es decir, valen tanto para el IVA como para la renta. Por eso, antes se llevaban como dos tipos de libros, los del IVA y los de la renta. Pero ahora sacaron una orden ministerial que para simplificarle los trámites al autónomo, porque el autónomo lo que es, es un trabajador puro y duro, que solamente tiene tiempo de trabajar, pero de llevar las cuentas cuanto menos mejor. Y entonces tiene que disponer de un asesor fiscal o de una persona que le ayude. Entonces, conscientes de eso, la administración le ha simplificado mucho los trámites. Entonces, con ingresos y gastos no tienen ninguna obligación más, nada más que hacer las liquidaciones trimestrales. Ahora bien, las sociedades limitadas, en teoría, el volumen de operaciones y la complejidad está un rango superior al de los autónomos. No siempre, pero muchas veces sí. Y les exige que el control sea mayor. Es decir, aparte de que llevemos un control de ingresos y gastos, tenemos que llevar un control de cómo cobramos y cómo pagamos. Hay que llevar el diario de caja, hay que llevar el diario de bancos, hay que contabilizar las inversiones si se hacen, en el inmovilizado, una serie de requisitos que se unen también a los requisitos mercantiles. Es decir, las cuentas de las sociedades son públicas. Por eso existen los registros mercantiles, que en otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, se llaman lo que es las cámaras de comercio. Aquí la cámara de comercio tiene otro fin, pero por ejemplo en Bélgica o en Francia están las cámaras de comercio, que es lo que aquí llamamos los registros mercantiles. Y no es ni más ni menos donde las sociedades limitadas tienen que depositar sus cuentas anuales para que sean públicas, con lo cual luego cada uno puede solicitar una certificación de las cuentas porque son públicas. Muchas veces no se hace, pero se puede hacer perfectamente. Y entonces, todo eso de los registros mercantiles, presentar impuestos de sociedades, llevar contabilidad oficial, todo eso a los autónomos se les quita y solamente se les exige llevar un control de ingresos y gastos. Y con eso es suficiente. ¿Y este control, hay que tener un libro oficial, como un libro normal? Antes se llevaba un libro a mano, pero como estamos ya en la época digital, eso ya ha pasado y hoy en día esos libros deben de estar obligatoriamente en varios formatos, en Word, en Excel o algo de eso, pero ya no se lleva el libro como tal. En Holdit, un sistema que usamos nosotros, ¿está bien? Sí, perfectamente. Hay muchos programas en el mercado que ya están adaptados a la normativa vigente. Hablando de la elección entre ser autónoma y constituir una sociedad limitada, ¿cómo afecta el tamaño y alcance del negocio? ¿Cuánto, quizá, sustituido una preguntita? Bueno, no, tú dime. A ver, en concreto, ¿qué es lo que quieres preguntar? Venga, que te voy a contestar. Hablando de la elección entre autónomos y sociedad limitada, ¿cómo depende el tamaño de negocio y alcance? Pues mira, básicamente, y en la línea de lo que hemos hablado, el autónomo está pensado para aquella persona que lo que hace es aportar su trabajo personal o es un profesional, es decir, pues el típico carpintero, fontanero, electricista, o un profesional como pueda ser un abogado, no sé, un profesional del marketing, cualquier... Entonces, son personas que lo único que hacen es poner su propio trabajo en común, en algunos casos, pues también pueden contratar a personas, a trabajadores por cuenta agenda, que no se lo prohíben, pero no tienen, por ejemplo, que depender de un volumen de trabajadores importante o lo llevan en el negocio en su propio domicilio, no tienen que arrendar un local donde poder llevarlo, o unas oficinas, entonces el autónomo está pensado para eso, es decir, aquí el profesional, pues yo te lo he dicho, típicos fontaneros, electricistas, arbañiles y todo eso. Ahora bien, si una persona empieza siendo autónoma y ya el propio trabajo le va llevando a que tiene que empezar a aumentar plantilla, porque su volumen de pedidos está aumentando, necesita alquilar un local, porque tiene que almacenar mercancías o estocaje o materia prima, entonces ya empieza a complicarsele un poquito el problema, entonces ya debe de pensarse el cambio entre el autónomo a la sociedad limitada. ¿A partir de qué facturación hay que pensar? No hay límites, no hay límites, bueno, el único límite que hay en España es el sistema que en el IRPF para los autónomos es el único país de la Unión Europea que le permiten tributar por el sistema del que aquí se conoce como módulos, es decir, hay ciertas actividades que te permite simplemente por unos baremos, arreglo al personal que tienes o potencia contratada o personal o la capacidad de carga de la fogoneta, la propia administración te establece cuál es tu beneficio, tú pagas eso y si ganas más, mejor para ti y si pierdes, peor para ti. ¿Y si pensamos sobre ventajas fiscales? Esa ventaja fiscales, pues eso en este país ha llevado a mucho mercado negro ese sistema y de hecho la Comunidad Económica Europea ya le ha dicho que en el 2024 eso se tiene que acabar sí o sí porque es el único país que lo tenemos y es un absurdo, es decir, tenemos que ir a un sistema de ingresos y gastos sí o sí y los autónomos, bueno, pues nada, llevan ese sistema de ingresos y gastos y las sociedades, pues tienen unas obligaciones mucho más, como te he dicho, mucho más estrictas. Bueno, pero si facturas mucho, por ejemplo, no sé, 200.000, por ejemplo, como autónomo pagarás 47% y como sociedad limitada 25%. No, una cosa es el volumen de facturación, como te he dicho, y otra cosa es tu rendimiento neto. Ahora bien, lo que sí que está claro... Más que 60.000, ¿sí? Sí, no, hay mucha gente que, muchos autónomos que incluso facturando mucho les interesa simplificar los trámites a nivel fiscal, siguen como autónomo. Todo va a depender de qué tipo de actividad tenga, si tiene riesgo, si tienes que invertir previamente en inmovilizado, es decir, en maquinaria, inmuebles, etcétera, etcétera, y sobre todo el grado de riesgo que tenga esa actividad que tú vayas a hacer. Si eso no lo tienes muy atado, hay que optar claramente por una sociedad limitada, para limitar tu propia responsabilidad y sobre todo tu propio patrimonio personal. Y ahora en 2023, ¿cuál es el capital mínimo para montar una sociedad? 3.000 euros. ¿3.000? ¿No han cambiado a 1 euro? Es que veo en noticias mucho, ¿por 1 euro puede ser? Sí, sí, eso es así. ¿Es una trampa que es? No, no, es cierto, ahora con las medidas para los emprendedores, el capital mínimo era 3.000 euros, pero ahora también uno puede acudir directamente a la notaría y por 1 euro puedes hacer una sociedad, pero eso es hacer el simple trámite, pero bueno, ¿cómo vas a hacer la sociedad por 1 euro? Es que hay leyes que son absurdas en este país y esta es una de ellas, vamos a ver, si tú y yo vamos a iniciar un negocio, si no ponemos dinero, claro, si yo voy al notario, constituimos tú y yo una sociedad, tú un euro y otro euro, tenemos dos euros, mañana le tenemos que prestar dinero nuestro a la sociedad, oiga usted, vamos a hacer una sociedad con un capital social, un poco para ir funcionando, vamos a poner 2.000, 3.000, acorde a lo que tenga, porque si no luego nosotros le vamos a tener que prestar dinero, porque esa sociedad que se ha constituido por 1 euro, cuando vaya al banco, a cualquiera de los bancos estatales que hay aquí en territorio nacional, le dirán que no le dan ni un duro, si tú y yo no avalamos, es que eso es un absurdo, pero bueno, dicen, es que así ahorramos costes, el notario cobra menos, pues bien, vale, todo eso es así, pero eso es inviable, quiero decirte, si tenemos que hacer un negocio, pues habrá que ver como mínimo... Hay teoría y hay práctica, ¿sí? Claro, eso es un absurdo, que lo podemos hacer, sí, pero que en teoría en el 99% de los casos no se hace, también. Y en cuanto a financiación, ¿cómo ven los bancos autónomos y sociedades limitadas? Nosotros, como sociedad limitada, pero en el banco nos dijeron que antes que cumplen dos años, no pueden pedir nada, ni pensar sobre ningún crédito. Claro, mira, eso es una cosa, es como tú muy bien has dicho hace un poquito, la teoría es una cosa y la práctica es otra. Vamos a ver, si tú y yo constituimos una sociedad, las entidades financieras lo único que quieren, porque cada vez han dado menos, las entidades financieras últimamente se dedican a hacer seguros, a vender coches, a dar televisiones, a todo eso, menos lo que es prestar dinero que es lo que han hecho toda la vida y es lo que deben de hacer. Pues cuando prestan dinero, ellos lo que quieren es garantizarse el cobro de ese préstamo que te van a dar, o de esa cuenta de crédito, o el tipo de financiación que te proporcionen. Entonces, consideran, porque hay un departamento de riesgos donde analizan toda la documentación que tú les llevas allí. Si eres un autónomo, pues te van a pedir las declaraciones del IVA, te van a pedir la declaración del IRPF del ejercicio anterior, el volumen de ventas que lleves de este año, en fin. Y si eres una sociedad limitada, te van a pedir. Los balances del último ejercicio cerrado. Escritura de constitución. Y entonces, en base a todo eso, si ven que estás funcionando menos de dos años, en la práctica estiman que esa sociedad no tiene capacidad suficiente para poder amortizar, hay casos y excepciones, evidentemente. Pero normalmente piden que los socios de la sociedad o el administrador avalen con su patrimonio personal parte de esa inversión. Entonces, cuando ya una sociedad está en el mercado un número de años suficientes para tener sus reservas propias, pues normalmente eso no lo suelen pedir. Pero eso ya depende mucho de la documentación que le aportes. Los balances, hay reservas, no hay reservas. Si tienes mucha deuda a corto plazo, ahí ya se pierde un poco. Pero habitualmente, en el 90% de los casos de los préstamos de las pymes, exigen que avalen los administradores o los socios de la amistad. Eso es verdad en práctica. Bueno, queremos pedir un renting del coche y nos denegaron porque la empresa no tiene dos años, por lo mínimo, es un criterio obligatorio. Y ellos pueden darnos un renting si soy como persona física o será un administrador. Bueno, pues esto es un absurdo más de lo que te he dicho. O sea, tú, si tú haces un renting, perdón, la sociedad hace un renting y no se lo dan porque dicen que dos años, en dos años no tiene la capacidad suficiente, pues es un absurdo. Entonces, nadie puede, una sociedad que necesite dos coches, dos vehículos para desarrollar su función, no le van a hacer, es un absurdo. Lo que hacen es que te harán firmar a ti como avalista de ese renting. En general, para los extranjeros es bastante difícil todo, entender todo, ingestionar todo, porque incluso para alquilar una oficina, un despacho, te cuesta muchísimo encontrar las personas que te quieren alquilar porque, oh, vosotros son extranjeros, uff, tenéis una empresa nueva y muchas cosas que no quieren arriesgar, pero no entiendo porque no pueden perder nada si es solo alquiler y no te pagan, otro día les quites y ahí está. Yo ahí te puedo dar mi propia opinión, como persona o profesional que vive el día a día y está en contacto con los directores de los bancos, está en contacto con los clientes y un poco hoy es de un sitio, hoy es de otro. Como hemos pasado una época en que los bancos les han atizado, ha habido un nivel de impago tremendo, llevan ahora en este año 2023 también que el nivel de morosidad está aumentando, están cerrando un poco las puertas en cuanto a la financiación, entonces tienen que tomar unos criterios, yo entiendo que desde arriba, desde donde dicten las normas, pues tendrán que decir, pues las empresas que no lleven dos años, nada de hacerles renting ni nada de eso, pero eso es un poco absurdo porque si una empresa se ha creado el primer año, el primer año ha tenido sus beneficios, tiene una dotación en reservas importante, no veo el por qué no le pueden dar una financiación, es un absurdo, pero... Pienso que para algunas empresas con muchas ganancias podría ser otra imagen, en nuestro caso como no tuvimos muchos ingresos el primer año, como somos extranjeros y yo, ven mucho. Hay una desconfianza, yo no sé por qué, pero hay una desconfianza en cuanto dices la palabra extranjero, parece ser que uno ya se ponga como en guardia y no tiene por qué, yo conozco muchos españoles que hay que echarle de comer aparte. Sí, vale, y si hablamos sobre empleados, ¿hay una diferencia si contrato una persona a una sociedad limitada o...? No, no hay ninguna diferencia, los costes sociales para un autónomo o para una sociedad limitada son los mismos, es decir, yo voy a contratar o necesito contratar dos trabajadoras o dos trabajadores, igualdad, pues mi carga social en tanto a sueldo como los costes que hay que pagarle a la asociación son los mismos, sea autónomo o seguridad social, o sea, perdón, o sociedad. Ahora bien, si el volumen a contratar es un poco amplio, pues empiezas a obtener unos riesgos, entonces como autónomo empieza ya a decirte el inconsciente de que debes de abandonar ser autónomo y tienes que hacer una sociedad limitada. ¿Por qué? Pues porque ante una eventual catástrofe económica, que no te vaya bien el negocio, que alguien te pille con el carrito de los helados y no te pague, como se suele decir aquí, pues entonces si tú lo has hecho como persona física, a esos trabajadores, esos trabajadores lógicamente van a intentar cobrar sí o sí porque están en su derecho. Entonces, si eres persona física, tu patrimonio personal se puede ver afectado por esos acreedores que tienes que son tus propios trabajadores. Ahora bien, si tienes una sociedad limitada que te ha llevado a una situación crítica en cuanto a lo económico y no puedes hacer frente al pago a esos trabajadores, en este país parte de lo que se paga la seguridad social, de lo que tú a veces también te asustas un poco, pues un porcentaje va para el fondo de garantía salarial. Es decir, creo que es ahora un ocho con algo por ciento de lo que se paga la seguridad social, va destinado al FOGASA. ¿Y qué es el FOGASA? Pues el FOGASA es un organismo a nivel estatal que cuando las empresas dejan de pagar a los trabajadores porque bien se han subido, hay una declaración de concurso, no han podido frente a esos pagos de esas nóminas, pues hay como un fondo de dinero y los trabajadores denuncian a la empresa y en los juzgados determinan que sea el FOGASA quien le pague un porcentaje de ese salario que le deben a los trabajadores. Con lo cual, los trabajadores tienen garantizada por el FOGASA una parte de esas remuneraciones. ¿El administrador de la empresa también tiene esta garantía, esta protección? El administrador de la empresa, si es una sociedad limitada, y vuelvo a lo de antes, si el administrador ha actuado, no ha actuado de mala fe, él no tiene por qué pagar nada, si no, o no he entendido tu pregunta. Me refiero a que si soy administradora y por ejemplo pasa algo, tenemos que cerrar nuestra empresa, pero yo tenía mi salario cada mes. Ah, ¿como administradora? Sí. Hombre, tú estarías en el mismo... Yo como administradora puedo reclamar a mi empresa, ¿no? Sí, puedes reclamar y igual, vamos a ver, tú tienes tu sueldo como trabajadora, porque los administradores habitualmente, esto es un... tú, el sueldo que tienes, en tu caso, que tendrás una pyme pequeñita, entonces, tu sueldo no es como administradora de la empresa, sino como trabajadora de esa empresa. Ajá. Entonces, si llegase el caso que tú no pudieses hacer frente a las retribuciones de tus trabajadoras, ni al tuyo propio, pues la sociedad debería tanto a unos trabajadores, incluso a ti misma, lo único que pasa es que aquellas personas que no están en el régimen general, que cotizan, que les obliga a la administración por imperativo legal el cotizar en el régimen de autónomos, no pueden cobrar del Fogasa. Hay trampas en todo. En este momento, creo que tú sí que podrías cobrar del Fogasa en un hipotético caso de estos, pero si cambiases a tributar, perdón, a cotizar por autónomo, porque adquirieras un porcentaje más superior en tu empresa o otras situaciones, eso se te acabaría. Y si soy una autónoma societaria, así se llama, yo tampoco tengo derecho a desempleo aparteo. No, tiene derecho a hacerse de actividad, que casi no se lo pagan a nadie, pero sí que tendría derecho a hacerse de actividad. Pero los autónomos no tienen derecho a desempleo, es una reivindicación muy antigua. Es que en noticias veo mucho que han cambiado la ley y ahora autónomos pueden estar en el paro. No, eso no es así. Otra teoría, vale. Y por, por... Es muy interesante para... Y en relación a aplicaciones... Ah, ¿por qué? En relación a las aplicaciones fiscales, si cerramos nuestra empresa. Si tenemos sociedad limitada, no hacemos nada, ¿sí? Solo cerramos nuestra empresa y podemos... No es tan fácil. Ir a Cuba. No, es mucho más fácil, vamos a ver. Si nosotros hemos optado por el... Por tributar como un autónomo normal, pues el día que decidamos cerrar nuestra empresa, tenemos que ver. ¿Tenemos trabajadores? Sí. Pues hay que rescindir el contrato de esos trabajadores. Si son indefinidos... ¿Hay que pagar? Hay que pagar 33 días por año de servicio, salvo que sean otras situaciones. Si es un autónomo que se ha jubilado, pues ya no son 33 días, ya es... Creo que es un mes... Ya no lo recuerdo en concreto, pero bueno, no sé. O si es porque nos ha ido mal la empresa, en vez de 33 días, hacemos un despido por causas objetivas, serán 20 días por año de servicio. Pero nos daremos de baja en Hacienda, en la Seguridad Social, le pagaremos a los trabajadores... Y ahí queda todo. Ahora, si somos una sociedad limitada, es mucho más complejo como ya te dije. Primero tenemos que ver que no tengamos deudas, porque si tenemos deudas, no se puede disolver ninguna sociedad limitada que tenga deudas. Entonces, habría que dejar con los trabajadores y con nuestros proveedores y acreedores, como se suele decir, el tajo limpio, es decir, sin deuda. Y entonces, deberíamos de ir con nuestro balance de liquidación, que nos dé la propia contabilidad, al notario, hacer una escritura de disolución e inscribirla en el registro mercantil. Y entonces, dar de baja todo en Hacienda y ya quedaría enterrada. Pero eso supone un coste económico que los autónomos no lo tienen. Vale, y más o menos, ¿cuánto tiempo tarda este proceso? Pues, va a depender un poco de las obligaciones de pago que tenga la empresa. Pero si es más o menos normal, un par de meses. Hablando de los factores importantes, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento de elegir convertirnos en un autónomo o montar una sociedad limitada? Pues mira, eso es lo que al principio te he comentado, eso es una combinación de varios factores, es decir, qué tipo de actividad vamos a hacer, si requiere de inversión o no, qué riesgos vamos a asumir, porque es una actividad que va a asumir riesgos o no. Y sobre todo, si tenemos previsiones a corto plazo de unos beneficios y qué tipo de beneficios. Es decir, si nosotros, bueno, y una cosa evidente, si yo tengo que iniciar una actividad y yo solo soy suficiente, a lo mejor opto ya directamente por autónomo. Ahora bien, si yo quiero iniciar una actividad pero necesito de un socio como mínimo o varios socios, evidentemente tenemos que ir a hacer una sociedad, eso es evidente. Pero bueno, si nosotros tenemos que ir a una actividad que en principio nos obligue a aportar un capital social importante, porque hay que comprar un inmovilizado, es decir, tenemos que comprar unos bienes de inversión, como puede ser maquinaria, pueden ser vehículos. Entonces, eso ya supone que debemos optar obligatoriamente por una sociedad limitada. Si a eso le unes, por ejemplo, que no sabemos muy bien, aunque hayamos hecho un estudio de mercado, un business plan, cualquier cosa de estas y nos hayan dicho que sí, que podemos tener en principio en dos o tres años beneficios y tal, siempre te surge la duda. Entonces, si tú no lo tienes muy bien, haz una sociedad limitada, porque si te va mal, vas a perder lo que tú hayas aportado a la sociedad. Ahora bien, tu patrimonio personal, tu familia, todo va a quedar resguardado, es decir, tu responsabilidad se va a limitar a lo que tú aportaste ese día. Y una cosa muy importante, hay que ver el nivel de beneficios que tiene. Uno es autónomo, empieza ganando el primer año un poquito, luego se sitúa en el mercado, va más, va más, es un buen profesional, es una persona muy honrada, y hoy en día los buenos profesionales y las personas honradas tienen trabajo, si quieren, para aburrir, pues llegará un momento que te tendrás que plantear, porque como te he dicho antes, si en el impuesto sobre la renta es progresivo, llegará un momento que tus beneficios se vayan subiendo y pagarás más en el impuesto sobre la renta que en el impuesto sobre beneficios de las sociedades. Entonces, porque si tú vas a pagar el 23%, en el IRPF, con nada más que seas un buen profesional y cumplas, tus beneficios se van a disparar y va a ser mucho superior o muy superior el IRPF al impuesto sobre sociedades. Cierto, es verdad que luego una vez tienes el dinero en la sociedad y lo quieres sacar para ti, si lo vas a sacar vía dividendos, luego tendrás que pagar otro 19% más. Pero, madre mía, aún queréis abrir un negocio en España. Pero fíjate, aquí se paga por todo. De hecho, si un profesional, por ejemplo, hace, un carpintero hace trabajos pequeños y factura no más que 12, 13 mil por año, ¿tiene que convertirse en un autónomo o no tiene esta aplicación? Sí, sí, sí. El autónomo es obligado a darse de alta como autónomo. Autónomo es aquel que ejerce una actividad de manera continuada y se tiene que dar de alta para cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es cierto que puedes optar... No hay este límite si facturas, no sé, un mil por año. Hago unas traducciones. Te tienes que dar de alta. Eso se ha modificado. Tú inicias una actividad por seis días, te tienes que dar de alta en autónomo. Luego si quieres por seis días te das baja, pero te tienes que dar de alta obligatoriamente. Y si no. ¿Cómo? Y si no lo hago. Voy a tener multas. Es que yo veo... ¿Una vez? Es que... Si uno te da realidad, ¿no puedes facturar? Sí, entiendo. Mira, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una sociedad alimentaria, yo pago todas las impuestas, pero tenemos muchas personas que hacen lo mismo sin ser autónoma ni sociedades alimentarias. Solo hacen el negro. Ya, pero porque no serán de alta. ¿Y yo puedo reclamarlos o asientan, no se preocupa por...? Vamos a ver, hoy en día hay un buzón, la inspección de trabajo, hoy hay un buzón anónimo. Y muchas de las inspecciones que ocurren y que se llevan a cabo es por las denuncias anónimas a ese buzón. Te lo digo porque si alguien... De hecho, si fuésemos un poco más solidarios con la administración, quizás no sería un poco mejor en este país. Pero que sepáis que hoy en día hay un buzón en el Ministerio de Trabajo, en la inspección, que uno puede denunciar anónimamente cualquier tipo de infracción que pueda haber conocido o haber visto por... O si a él... Imagínate que tú eres una persona que has entablado relaciones comerciales con otra persona y a la hora de que decirle, oye, dame tu factura, te tengo que pagar, emíteme tu factura y el tío te sorprende... O la tía, perdón, con... Diciéndote que es que no está dado de alta, que lo tienes que... Pues tú, si tú quieres, tienes ese buzón anónimo para, si tienes los datos, decir que en tal sitio, tal persona, hay gente que está sin dar de alta. Y los servicios de inspección tomarán cartas en el asunto. ¿Qué datos hay que proporcionar? Bueno, pues datos objetivos para que la inspección pueda ir, es decir, un local donde poder ir, nombres y apellidos, algo. Bueno, un perfil en Instagram puede ser. Quizás, sí, claro. Vamos a ver, tú ten en cuenta que la inspección hoy en día va a actuar de una manera... Bien, con medios telemáticos, medios objetivos, como encuentre, pero una gran cantidad, una cantidad importantísima de inspecciones que se inician, se inician a través de este procedimiento de denuncia. Es más, en la agencia tributaria, también, tú puedes denunciar al que tú quieras. Interesante, no lo sería. Sí. Y, de hecho, ahora ha salido una nueva ley, que para guías a empresas de más de 50 trabajadores, ¿eh?, tienen que poner a disposición de los empleados un buzón de denuncia, es decir, para que si el trabajador ha visto cualquier operación delictiva o, a priori, no lícita, tenga un canal de denuncia para eso. Y eso, hay un periodo de transitorio desde el 13 de marzo de este mes, que salió, hasta 31 diciembre, para que las empresas se puedan incorporar a ese sistema. Pero lo tienen que poner a disposición de los trabajadores. Y, bueno, es normal que eso sea así. Vale. Para terminar para hoy, ¿nos podría explicar un poco sobre esta nueva ley para autónomos con vota fija para 2023? ¿Han cambiado mucho? ¿Cómo vota fija? Ah, bueno. Vota plano, ¿cómo se llama? Ah, sí, bueno, el sistema de cotización de los autónomos. Sí, sí, sí. Bueno, entre unos límites, pues tú podías optar o, dependiendo de la edad que tuvieras, podías optar. Pero ahora se estableció un nuevo criterio y es que se va a tributar en función de los ingresos que tenga ese autónomo el ejercicio anterior. Entonces, se va con eso, lo voy a explicar así a grosso modo, para que la gente pueda entenderlo perfectamente. Porque muchas veces los ministerios cada vez iba por su cuenta. El Ministerio de Hacienda iba por su cuenta, el Ministerio de Trabajo iba por su cuenta, las comunidades autónomas cada una va por su lado. Entonces, en la administración una manera de controlar es unir la información que dispone un ministerio con el otro. Entonces, aquí han dicho, vamos a unir la información del Ministerio de Hacienda con la del Ministerio de Trabajo. Y en función de lo que el autónomo haya declarado de beneficios el año anterior, le vamos a establecer entre una base máxima y una mínima. Y entre esas dos bases, él podrá elegir su base de cotización. Si un año tú tienes una base de cotización, y tampoco uno puede ser previsor de cómo le va a ir el año, porque esto, cuando uno tiene un negocio, pues estamos expuestos a altibajos, seguro, en cualquiera de las actividades. Pero bueno, la ley establece que si al año siguiente te hacen una revisión y ven que tú has cotizado por debajo de ese estatus de base máxima y mínima que tiene, la resolución te mandará una carta y te dirá, oiga usted, que hemos visto que el año anterior, o según la información que nos ha suministrado la agencia tributaria, usted ha estado cotizando por una base menor de la que le corresponde, por lo cual nos tiene que pagar estas diferencias. O incluso, te puede mandar una carta porque puede ser que tú hayas pagado de más. Entonces, si has pagado de más, te va a dar la oportunidad de dejar ese dinero a cuenta de tu posible jubilación futura, de tus cotizaciones, o que te devuelvan ese dinero. Vas a optar a eso. Entonces, es el nuevo sistema entre miguelos este año 2023. ¿Y pagos mínimos ahora a partir de 80 euros? Sí, lo que sí que existe también es la tarifa plana, es decir, cuando uno se da de alta por primera vez, o bien en los cinco últimos años no ha estado de alta en el régimen de autónomo, es decir, imagínate una persona que fuese autónomo hace diez años, pues si no se vuelve a dar de alta, perdón, vuelve a tener los mismos beneficios que si uno se llega de alta por primera vez. Entonces, puedes optar a la tarifa plana, que es decir, durante el primer año pasas a cotizar por entre 80 y 86 euros, dependiendo de la base de cotización. Salvo que tus ingresos superen el salario mínimo interprofesional y entonces ya te apliquen la nueva base que eres. Pero bueno, eso es muy interesante para los autónomos y más cuando uno empieza en el negocio. Gracias, gracias Alberto por responder mis preguntas. Muy bien. A veces puedo ser un poco aburrido. No, 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 muy interesante. Alberto es una persona muy, muy paciente, tiene mucha paciencia porque siempre pregunta cosas muy tontas, como extranjera. No, no. Y me explica paso a paso, poquito a poquito, muchas gracias por esto. Es normal, es normal. Yo desconozco, bueno, conozco un poco el sistema tributario holandés, un poco por temas profesionales, pero es que el sistema tributario español es muy, muy complejo. Entonces, pues es normal que la gente tenga dudas y que pregunte hoy a la semana que viene y todos los meses porque es normal. Vamos a esperar sus preguntas en los comentarios y también tú puedes contactar directamente con la asesoría de Alberto. Estoy convencida que es una de las mejores asesorías aquí en España porque buscábamos mucho tiempo a unas personas de confianza. Estamos en un business club, en un club de negocios con Alberto, por eso confío mucho en él y muchas gracias por todo, Alberto. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.